Música Corro lenteando tranquilo traigo portadito Un cigarro de marido venenito Y quemado de la cruz también la del cerrito Hasta bañado probado me trae serenito Despegando del avión al espacio directo En el cielo de pecho un ambiente perfecto Ya me siento relajado entre el humo y el viento Calle todo el volado pero va más lento A mi me gusta lo de él Si las caídas que se preste por eso lo he de buscar Si quieres quemar no más me llamar Saludos Vamos al ciencias Música Y estos son los ángeles California Música Me la paso bien bajita siempre ando arribita No más porque ando bien loco suelto la risita Me voy pegando a la pipa con buena motita Los diabos no se me quita Lo verde me invita Con pinta se anda cerquita quememos la hierba Fresquecita se conservan para que se amantan Tanto chinito y bienido me relaja el ruido De buena música suena pero que sea en vivo A mí me gusta lo ver que se las caigan y se presten Por eso lo he de buscar Si quieren fumar no más me llamo ¡Gracias por ver el video!